Marco Antonio Barrios Jurado, director de Tránsito Municipal, advirtió que próximamente se estará realizando el operativo de retiro de postes de herrería que invaden la vía pública. Hemos dado inicio a otro operativo en donde estamos yendo a localizar e identificar los postes que están afuera de las casas, afuera de la vía pública, para poder pedirles que hagan el retiro, aquellos que no están dentro de su propiedad, que se encuentran sobre la vía pública o de lo contrario, pues bueno, la dirección de tránsito procederá a llevarse esos postes o señalamientos que tengan fuera de sus domicilios y que de alguna manera entorpezcan a la vialidad. Excelente, actualmente cuántos han identificado sobre estos postes? Bueno, ahorita iniciamos con toda la avenida Los Plateros, ya tenemos un estudio hasta la garita de cuáles son los postes que sí están dentro de propiedad privada, como es por ejemplo el caso de un inmueble que está afuera de la Volkswagen. En ese inmueble hay una parte que sí le corresponde precisamente al propietario del mismo inmueble, esa parte de terreno y obviamente puso sus postes, pero tenemos enfrente otros postes que son de un particular y los cuales están sobre la vía pública. Entonces estamos haciendo esa identificación antes de poder proceder para no incurrir en alguna falta a sus derechos o alguna violación a sus derechos de las personas que hayan dejado alguna parte de su terreno para poder utilizarlas como bahía de estacionamiento y que de alguna manera pues con el tiempo nos hemos ido con la idea de que es calle o vía pública cuando en realidad no lo es así, ¿no? Te digo, ese es uno de los casos que estamos identificando, te puedo decir que un lugar que era conocido como La Divina está totalmente infringiendo la ley porque esa parte que cercó, esa parte que utilizaron es vía pública. Entonces vamos a proceder primeramente con la notificación, se les va a dar el término de tres días y si en tres días no lo retiran procederemos a hacer el retiro nosotros con ayuda de seguridad pública y con ayuda de obras públicas. Muy bien, excelente. Estarán liberando también las banquetas, algunos automóviles, algunos objetos que han utilizado algunos negocios para obstruir estas banquetas. Así es, de hecho esa es la idea, ¿no? Mantener ya estas reglas, estas normas que ya están, que no son nuevas, que no las acabamos de inventar, simple y sencillamente le estamos dando aplicación. Son normas que dejamos por el transcurso del tiempo, a veces por la carga de trabajo, a veces son por la desidia también de las propias autoridades, por qué no decirlo, pero en realidad esto es con la única finalidad de mantener desalojadas las vías y tratar de que, pues tanto la ciudadanía que camina, los peatones, los que utilizan el servicio público tengan vías totalmente libres y accesos para que no vaya a ocurrir accidentes. Esto únicamente es con la finalidad, y lo repito así tajantemente, de erradicar conductas, de tener una mejor educación vial. No se refiere para nada en un sentido de que si es para cobrar una multa, para aplicar una multa. No hay multas. Si la persona no quiere quitar los objetos, la dirección de tránsito únicamente está facultado para hacer un inventario de lo que se está llevando, llevarlo al corralón, y si alguien quiere recuperar sus objetos, pues tendrá que pagar nada más el pisaje o el almacenamiento, dependiendo del tipo de objetos que haya sido. Entonces, esto sí, dejarlo bien claro a la ciudadanía, no va a haber multas, solamente aquellas personas que se nieguen a retirar letreros, a retirar postes, serán sancionados. Reiteró asumarse este operativo con la finalidad de mejorar las vialidades.